Con Néstor Gino para darle una introducción a la segunda parte del informe especial de Telenoche de la contaminación en barrio Itusaingó, un poblado, un conglomerado de gente que vive también en Córdoba, son cordobeses, viven aquí en Radio Urbano, en la zona sureste de la ciudad. Néstor. Sí, señor Lalo, ¿cómo te vas? Muy buenas noches. Habíamos dicho anoche que hoy nos íbamos a ocupar de las historias de vida, concretamente. Es decir, la gente que se tuvo que ir del barrio prácticamente regalando sus casas cuando esta situación comenzó a conocerse. ¿Quién quería permanecer allí? Los que pudieron se fueron. Era sinónimo de contaminación hablar de ese barrio. Así es. Y como decía, terminaron regalando sus propiedades. Van a ver en el informe una señora que la cambió por un camión que nunca pudo usar, ni siquiera porque no servía, pero se fue con el único bien que tenía que era la vida y defender la vida de sus hijos. Están también los que se quedaron, los que saben que quedándose están casi como condenando el futuro de ellos y de sus hijos. Y está el caso particular de Sofía Gatica, la iniciadora quizás, el emblema de todo esto. Que literalmente fue expulsada del barrio, obligada a irse, discriminada por algunos vecinos y también por los comerciantes que le cerraban la puerta de los negocios en la cara, achacándole que culpa de ella se desvalorizaban las propiedades. Es la mujer que ayer vimos, la mujer rubia de lentes, que le pegó la cachetada al presidente del centro vecinal. Una cachetada de bronca, de indignación y que además FIA acaba de recibir el premio Goldman, conocido como el premio verde que da la ONG creada por el matrimonio Goldman en Estados Unidos. Estuvo presente nada menos que Barack Obama, seis personalidades a nivel mundial, líderes en la lucha por cuestiones ambientales, reciben esa distinción. Entre ellos estuvo Sofía Gatica. Estas historias de vida condensadas en este segundo informe. Un cáncer fulminante que duró 40 días. El interior de la brisa está bien ahora, pero en el barrio siguen pasando cosas y... Hoy estoy bien, hoy estoy mucho mejor. Sí, con algunas pequeñas secuelas todavía. Saliste de barrio Tusaengo. Por la enfermedad de mi hijo. Pasaron 10 años desde que el tema se conoció. Y si bien algunas cosas cambiaron, el barrio parece detenido en el tiempo. Para algunos, como Walter Sosa, no es fácil abandonar el lugar. Pese a que su esposa murió de cáncer fulminante y su hija de 15 años también está enferma. Y a la nena le hicieron los estudios, la nena más grande. Y bueno, tiene agroquímicos en la sangre. O sea que, en una palabra, tiene muchas veces contraer un cáncer o leucemia en un futuro. Según Walter, mientras su mujer agonizaba en el sanatorio, un funcionario municipal de aquel entonces lo invitó a un café en un bar para ofrecerle trabajo a cambio de silencio. Y yo le dije que no, que la muerte de mi señor ya no le iba a cambiar por un trabajo. Así que me dejó a él en el bar, él se fue a lo que tenía que hacer y yo me volví a la clínica que dentro de un rato había fallecido mi señor ya. ¿Le cambió de qué ese trabajo? Yo pienso que era a cambio, por lo que no está, por lo que está pasando aquí en el barrio, que está todo contaminado, lamentablemente. Pero en el barrio siguen pasando cosas y nos sentimos desamparadas, digamos. Norma Herrera es la madre de Brisa, la nena enferma de leucemia, que impactó en octubre del 2002 ante su desesperado pedido de ayuno. Yo no sé qué hacer. Hemos recurrido a varias partes, al señor Chuy, a todos lados y no hay respuesta a nadie. Así que no sé. La chica, que prefiere evitar los medios, hoy tiene 13 años y logró controlar su enfermedad, pero su madre sigue con los mismos temores de una década atrás. Le hago un estudio una vez al año, un análisis y está bien. Pero a mí nadie me dice, no le va a volver. ¿Tiene otros hijos, Norma? Tengo otros hijos. Tengo el de 20 años, que tiene agroquímico en la sangre. Le hice otro estudio a la otra nena que cumplió 15 años ahora. Le hice y todavía no se lo haya resueltado. Vivía hasta los 5 años en Ferreira y después el resto de mi vida... Toda la vida la he hecho con el losango. Toda la vida. Quien sí pudo abandonar el barrio es Paola Rubiola, una docente que aún intenta superar las secuelas de un tumor cerebral extirpado hace un año. Que tienen que ver con cuestiones físicas como mi visión y algunas pequeñas cuestiones de lenguaje. Que bueno, supongo que lo vamos a ir superando. Y si esto es así, toco el cielo con las manos porque podría haber sido peor. Pero bueno, mucho mejor de lo que podría haber sido. La mujer de 39 años, que vivió casi toda su vida en Itozaico Anexo, hace 8 meses se mudó a otro sector de la ciudad por prevención. Lo primero que me dijo el médico fue, mira, Pao, si vos te podés ir, va a ser lo mejor. Porque evidentemente soy propensa a estas cuestiones, pero yo trabajo en la zona, sigo trabajando en la zona. Viviana Fernández es otra de las mujeres que se movilizó con las madres de Itozaingó apenas detectó la contaminación en la zona. Hace 8 años, abandonó el barrio para mudarse a la cálida. Por la enfermedad de mi hijo. La mujer así describía la enfermedad de su hijo en octubre del 2002. En él producía agitación, mucha agitación. Estaba muy amarillento, lo llevó al médico. Tenía un nivel de glóbulo rojo tan anormal que a él se le podría haber producido una leucemia. Como muchos vecinos, Viviana no dudó en poner en venta su casa de Itozaingó anexo que liquidó a cambio de un viejo camión. Sí, por moneditas. Desgraciadamente es como que la perdimos, pero no importaba. En ese momento no importaba. El médico dijo que tratáramos de salir si teníamos las posibilidades porque teníamos dos hijos más y el riesgo era muy grande. Y me llevé las otras dos nenas. Nunca les pasó nada, pero el haber sacado a mi hijo del barrio hizo que cuatro años después se sanara. A pesar de todos los estudios realizados, el lugar sigue hoy ocupado. Y fueron las madres las que se encargaron de llevar la situación de Barrio Itozaingó hasta el Foro Internacional de Salud en Ecuador presentándolo como un caso de genocidio encubierto. Si alguien sobresalió en aquel movimiento de 16 madres fue Sofía Gatica. La lucha que inició apenas murió su beba de tres días le significó el premio Goldman, un galardón mundial que le entregaron en Estados Unidos por su compromiso con el medio ambiente. Este reconocimiento no todo Barrio Itozaingó apoya. Yo no soy reconocida en mi barrio, ni en Argentina, estoy siendo reconocida afuera. Y me están dando la razón de lo que yo estoy diciendo, que se está matando gente en Argentina por esta sojización, por estas fumigaciones. Pese al tiempo, aún recuerda con dolor su forzado exilio del barrio. Me insultaban, porque es así, al vecino que yo tomo de colectivo y me insultaban hasta que yo llegaba hasta el centro. ¿Por qué? Porque decía que había devolverizado las viviendas, que yo estaba devolverizando las viviendas. Y en otro lado, en un almacén, que es el negocio del barrio, el centro, en Lotita, me decían, me prohibieron la entrada. Para Itozaingó anexo, este, es el tiempo de la justicia. Pero sin embargo, subsisten los miedos y las viejas heridas que no cicatrizan. Intente sacar a los niños, pero la situación económica de uno no es buena, digamos, para decir, bueno, puedo comprar en otro lugar, me tengo que ir al barrio, no. Prefieren que sea zona roja por los robos, por la droga, y no por una cuestión de salud, que hasta que no te toca directamente, uno no tiene la magnitud de las consecuencias. Uno piensa en lo mejor para los hijos, pero yo pienso que mi hijo ya no va a tratar el futuro de ellos. Para mí va a ser la muerte el futuro de ellos. Néstor, no sé si es coincidencia de los testimonios que recogiste, pero me da la impresión de que la edad de la gente afectada es muy joven, es casi toda muy joven, hasta niños ahí. Sí, sí, claro. El promedio, no sé, bueno, así a grosso modo, me parece que es debajo de los 40 y mucha gente enferma. Sí. Sí.